vamos a ver ahora a nuestro amigo Chris Eria que subió un par de vídeos el primero que quiero ver es uno como de una especie de competición que hizo que se pone el último que se mantenga gana mil dólares y que a ver en qué consistió esa competición ese reto con dinero de por medio me suena en ese tipo de vídeos o es un torneito con diferentes fases diferentes rondas bien me gusta empieza con plancha abdominal y se pueden pegar los mejores seguro que unos buenos minutardos ahí ya se han ido descalificando todo llevan cinco minutos y medio cuidado ocho minutos yo no sé si aguantaría ocho minutos de plancha abdominales encima que no la suelo entrenar ocho minutos me parece un montón a ver el siguiente de velocidad bueno de velocidad no me llama tanto la atención ok no me enteré de nada pero vale a ver cuánto aguantan en deadhand a partir de dos minutos por ahí ya es ya es durísimo y pueden hacer el truquito de cambiar de un brazo y ese que se puso con el codo y ese que estaba haciendo dijo bien me reservo para la tiro vaya pinta de calisténico avanzado planchero que tiene este si tiene una pinta de calisténico que le sabe no que le sabe al tema vale van a ser como cuando elegías el equipo de fútbol no que pruebas más curiosas está haciendo un poquito de pierna ahí que no quede y luego la rondita de dominada de flexiones escalerita hicieron trampita hicieron trampita un poco peligroso ese último reto como lo vea el de la universidad los cancela a saltando pensé que era escalando pensé que era escalar el poste lo más alto posible no si saltando no hay muchos problemas vamos no es la baja es la baja en baloncesto es la machaca brinco me gusta que por lo que veo en la universidad de san diego hay como un parquito de calistenia y bien puesto y tal como que lo tienen en cuenta al lado de la cancha de fútbol y todo el rollo el de timo tienen las barritas ahí con anillas y todos los artes y atletas are going to have to do burpee bra jumps to me and back followed up by ten chest bar pull-ups tentos de bars and lastly spread to the finish line burpee let's go let's go dios este tío es un gato es ágil no me gusta mucho porque es difícil hacerlos rápidos ahora tiene que hacer dominadas al pecho let's go let's go once you guys are done you race back over here let's go let's go y hacerlos estrictos encima requieren flexibilidad para hacerlos bien y tal y para mi gusto quedan un poco bellos por ejemplo los que está haciendo el chico este el que está de frente los está haciendo mejor pero mira los de la derecha complicado mira la niña de fondo haciendo dominada de loco fue unas buenas repes a ver si hizo rango completo hay que revisarlo hay que revisar si hizo rango completo porque si no lo siento mucho pero cero repeticiones ah sí 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 rango completo a rutinita buena iniciativa buena iniciativa vale seguimos seguimos que no pare la fiesta tenemos otro vídeo de crigeria probando ejercicios imposibles ah vale las clásicas es difícil pero se puede se puede hacer yo creo que yo también lo sacaría me suena a ver a coque haciéndolo en algún reel y tal no con las anillas esas pequeñitas así que lo veo complicado las muñecas pueden salir del chat en este reto las muñecas pueden salir rápidamente del chat me está shaking like a stripper over here yeah good we get my legs closer together i it should be at least a five this is all you right here yo oh it's breaking me rompió we snapped it that's how impossible it is here i got another one guys definitely have to give this a try at home oh my god oh se le rompió al final se van a hacer daño eh se acaba de dar un buen pepinazo en la cara vamos a verlo la repetición a cámara vamos a verlo la repetición a cámara oh my god uy casi casi puso el pecho eh puso el pecho pero casi se da en la cara eh mira su cara de por qué me haces esto maldito crigeria por qué me traje estos anillos del chino que se rompen tan si 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 mejor en el césped en el césped por qué si no no ok son tan pequeños que casi que está apoyando la mano no esto es muy cerca de imposible eso ya no tiene mucho sentido porque toca toca el puño no el suelo no no se puede hacer como dice él sin sin aceptar a ver a ver qué más se me cayó la mule tío típicas paralelas de que pone tu ayuntamiento eh típicas paralelas que ponen en tu barrio nuevas instalaciones de calistenia vas y las paralelas son así modo aníbal forkin eh eso son unos chips avanzados pero como intentamos ir así oh se la van a jugar a un 180 en esas paralelas tan anchas es jugársela bastante eh menos mal que no son muy altas y si se caen pues no hay mucho problema pero los dedos y todo pueden sufrir ahí boom level 2 180 dip oh y le sale eh también veo peligroso los hombros eh que se les salga ahí el hombro la clavícula uff ese yo no sé si me lo jugaría eh es un poco arriesgado damn dude all right you got Chris lo hizo bien en plan intentarlo pero sin arriesgar mucho guay guay no se la jugó no se la jugó we're gonna be doing dips with one arm with one arm how do you do that? dude there you go there's no way that for me it was like a 10 ah pero está haciendo un poquito de trampilla poniendo el pie en el poste eh pero bueno aún así yeah it's good holy shoot dude that one was definitely tough I'll give that one 8.5 bro I think it's time to move on to the next one what is the next one? the next challenge coming up we're gonna be testing our pulling strength la dominada imposible esa con el palo no? impossible pull up well actually before we get to the impossible pull up we're gonna take the stages up so we're gonna start with an impossible australian pull up oh man this is a beast dude very good for the compensation and other what the hell? this is like a 10 dude what the hell? I can't even hold my body like that god that's bad that's bad it's so strange yeah let's go yeah more or less more or less a little raro I mean I don't know what the fuck I'm doing dude this thing will slide the fuck off bro oh yeah like just hang here yeah 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 you got this bro what? the ab wheel this one should be pretty easy for me with the shoulders evidently I do it easy but with the legs it seems to be quite difficult at least for me it's difficult it's difficult with a small wheel with a monopatine with a skate and a hand in the middle it's hard look at the shoulders you want to try a third challenge? might as well, huh? I think actually though this is going to be easier because your handle is bigger nah if you could do that bro I would be so oh my god I think that's like an 11 that's impossible I would give that a 20 already impossible that's going to be the human flag I don't know banderas eh según el video que vimos antes el ejercicio mas dificil de la humanidad I don't know is this how you do it? you like does a bad ass one? hell yeah dude what? yes sir damn you didn't have to hold it for that long que buena un ejercicio que si que lo puedo hacer y tal pero me cuesta eh me cuesta mas que a otra gente la bandera are you ready? yeah what is it? for the last one we are going to be doing one arm push ups and we are going to be working our way up to make it impossible are you ready for that? behind my back dang ok oh super estricta eh that's the way you do it that's much mas dificil porque con las piernas abiertas facilitas el equilibrio la pogo y tal tus armes son tan fatiguedes yeah he has to open a little because if no oh it's easy ok i'm going to be doing explosive one ah ok you can do this in any way you want with your feet let's go magnus what? oh no directo yeah that was good that was good yo si no recuerdo mal lo hice en arena para que quedara mas epic boom la camara lenta ahí eh fue un poquito cero no? a ver hice rango completo o hice cero uff un poquito cero no se si me dijeron en plan cero reps ah si en los comentarios a mi me suena que luego lo volví a hacer como diciendo ahora ya no me pueden decir que son cero reps voy a buscarlo porque creo que lo hice otra vez uff que mierda bueno lo buscaré a ver si lo encuentro n струi no Gracias por ver el video.